Talia compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se observa su habilidad practicando yoga. La cantante de 47 años luce su figura con diversos movimientos mientras escucha la canción Piel Canela de los Panchos como música de fondo. Junto al video, que en pocas horas ha alcanzado miles de me gusta, la intérprete escribió, conectando cuerpo, mente y alma. Yoga, mi gran aliada en la vida. Respira. Making a body, mind and soul con Epson. Yoga. My Alain Life. Que te recomienda Bill Gates para el verano precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.